Y ahora, lo más relevante del suceso, los sartenazos de Daniel Gómez Rinaldi. Y arrancamos con el sartenazo número 24.728. Bueno, como te lo venía contando en esta columna, querido Cala, se despidió finalmente Palito Ortega en el Luna Paz, si bien queda el concierto del Sinfónico en el Colón, pero viste que el ámbito de Luna Paz, de esa cosa popular, masiva, festiva, bailada, todo. Bueno, él con unos trajes fantásticos de brillo, me encanta. Ese traje de palo, te lo voy a pedir para el Martín Fierro. Escúchame, estuvieron toda la familia, hubo invitados especiales como Ricardo Montaner, que cantó junto a Palito. Pero la gran sorpresa, la gran sorpresa de la noche, fue que estuvo su nieto Dante, ¿verdad? Dante, que es el hijo de Sebastián, y cantó con él. Es el hijo de Sebastián Ortega y de Guillermina Faldés. A ver si podemos tener, aunque sea, las imágenes para ver cómo cantaban juntos. A ver. Los vemos, mirá. Mi nieto, ¿no? Ahí está. Vamos a ver a Dante. Dante, que ahora va a ser entrada. Estuvo Evangelina nuevamente, que ahí está. Dante con un saco similar. No, ese no, es igual, el hijo de quién es. Es el hijo de Sebastián Ortega y de Guillermina Faldés. Ah, toda la onda tiene. Ay, qué lindo. Mismo estilo de palito. Me encanta, me encanta ver a Ortega. Tengo una sorpresa que hablé recién con Martín Ortega, recién en el corte. Tengo una sorpresa para darte ahora el final de la información. A ver. Dante escribió lo siguiente. Gracias, abuelo, por darme la oportunidad de compartir un momento en el escenario con vos. Sos enorme, tanto como persona y como artista. Construiste tu carrera acompañado de grandes sueños y también una gran familia. No me voy a olvidar nunca jamás. Este momento te amo y disfrutá mucho esta mega gira. Estuvo, como te dije, Evangelina, que también subió al escenario. Julieta Prandi, la que es la novia de Manuel, estuvo en la platea. Y también Bautista e India, ¿no? No, digo, ¿con qué seguridad el chico canta? La verdad que la primera vez que subió, no sé si cantó antes. Y la sorpresa es que se va a asumir una nueva fecha en el Lunapar. Alegría para todos los que quieren ir a verlo. Va a haber una nueva fecha. Me encanta. Felicitaciones, familia Ortega. Familia, mi amor, es la realeza. Es Mirta Alegrana y la familia Ortega. Son nuestra realeza. Le mandamos un beso, Evangelina, a todos los chicos. Sartenazo número 44.749. Y te lo decía, Carla, en la venta de los sartenazos. Natalia Oreiro no para de trabajar. No para de trabajar. Y sumado a Santevita, sumado a Las Rojas que hizo con Mercedes Morán, que te conté acá, ahora se suma esta serie. Una serie que se va a llamar Yossi, el espía arrepentido. Y no hay nada de frívolo en esta serie. Porque ella va a interpretar a Claudia, un nombre seguramente ficticio, que se trata de la manejadora de José Pérez, el agente de inteligencia de la Policía Federal infiltrada en la comunidad judía porteña a mediados de los 80. Que recabaron información y los ataques terroristas en la embajada de Israel, la sede de la AMIA en los años 90, que no fue comprobado oficialmente en la justicia. Pero la investigación basada en la confesión de Yossi, el nombre hebreo de José, dio origen a un libro sobre la que se basa la serie de Amazon Prime Video. ¿Qué dijo Natalia? Yo me mudé en 1994 a la Argentina, justo el día del atentado a la AMIA, el 18 de julio. Por lo cual me tocaba muy profundamente este guión. Me parece muy bueno que se hable de este tema y otros de los que no se habla tanto como la venta de armas. Creo que es la primera vez que se hace en Argentina un thriller de espías. Y bueno, esto lo lleva adelante Daniel Burman y Sebastián Borenstein, así que es como garantía de calidad, de que va a funcionar. ¿Qué más agregó Natalia Oreiro? Dice, Claudia es un agente del Servicio Secreto de Inteligencia Argentina, una manipuladora. Ella lo capta, Yossi, lo prepara y le da las primeras herramientas para que se infiltre en la comunidad judía. Algo que hace durante varios años. Con esa información es probable que se hayan perpetrado los atentados. Claudia está convencida de la causa. Es un personaje deplorable, realmente, dice Natalia Oreiro, de su personaje. Pero me encanta que Natalia está en tantos proyectos y tan distintos todos. Porque de repente está como conductora de La Voz en Uruguay. Está en Las Rojas con Mercedes Morán y está en Santa Evita, que logró un trabajo enorme. Y también está en esto. Mandamos un beso gigante a Natalia Oreiro. Nos vamos al sartenazo número 54.769. Chicos, tengo que hablar de Wandanara. No. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Ella siempre tiene motivos. Lo voy a sentar un poquito al principio en Mauro. Yo que sé tanto de fútbol y siempre me encuentran charlando con el Coli, con Pablo, con los chicos, con Paul, con Jonathan, de fútbol, te cuento que Mauro salió campeón del PSG. Claro. Este fin de semana. El equipo PSG. Mirá cómo se todo. O sea, decilo así, Dani. El PSG salió campeón. Mauro salió campeón. Mauro salió campeón. Mauro. Porque lo siento en Mauro. Chicos, de Francis se coronó campeón de la Liga. Viste que hoy a la mañana estábamos hablando con los chicos hoy. Tras empatar uno a uno frente a Lenz. Viste que hoy te decía, viste que el gol, yo te comentaba el gol con vos y todo. ¿Quién hizo el gol? Mi amor, pero escuchá, no importa, ¿sabes que no importa? Con un plantel. Messi, lo hizo Messi. Mi amor, lo hizo Messi. Messi, chico, que no va a ser. No le dejaste a tiempo, porque te iba a decir, con estrellas como Messi, Neymar, Mbappé, Di María y Mauricio. Es demasiado que sé cómo se pronuncian, chicos. Mbappé, te mando un beso, Mbappé. No sé de qué juega. Menos mal que Mbappé, es Mbappé. Mbappé. Es muy interesante cómo juega, vos lo tenés que mirar. El conjunto de París sumó su décimo título a nivel local. Yo sabía si era el noveno o el décimo. El décimo, perfecto. Bueno, mi amor, lo importante, ¿qué dijo Wanda de todo esto? Porque ganó Mauro, ¿entendés? Mauro está feliz, está contento. Y todo lo que pasa en la familia Nelson se cuenta todo. ¿Qué le dijo Wanda? Me tengo que poner las gafas. Dale, a ver, ¿qué dijo Wanda? Quiero que la vida solo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das. Quizás no soy la mejor mujer del mundo. Quizás no. Pero de lo que podés estar seguro que soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien. Son etapas, son rachas, es la vida. Pero en las malas me quedé, las buenas las disfrutamos y ojalá la vida nos siga regalando todo tipo de momentos, momentos que nos hagan crecer juntos. Te amo, Mauro y Carmen, le digo Wanda Nara. Así que, mi amor, ¿qué es importante? ¿Ganó el PSG? No, mi amor. El mensaje de Wanda Nara que dijo que, qué importante, no soy la mujer. Mirá, ahí está la foto con los chicos. Este como era el primero, paredes. Messi que ni parece Messi, de María y Mauro Icardi con el gorrito. ¿Te copias de María con el gorrito? ¿Te copias de María con el gorrito? No, Mauro con el gorrito. No, Mauro, a la mañana te vi con el gorrito que te dio Nahuel. Te copias, haces tendencia. No, no, no. ¿Qué tienen en común estos cuatro jugadores? Mi amor, que juegan divinos. Un beso, mi vida, un beso a todos ellos, a la mamá, a toda la familia, a todos estos cuatro jugadores que son amorosos, un beso gigante que ganaron. Wanda le puso, en las malas me quedé. Bueno, no. No, está bueno, está bueno. Ojo que yo en las malas me quedé, banqué. Quizás no soy la mejor mujer del mundo. Un beso, Wanda, familia Wanda Nara. Ojo, chicos, nos tenemos que ir de Wanda. Qué mala que es la producción. Ellos son responsables. Esa es la maldad. Agustina Briasco, compañía El Negro Bonauro. Todos en maldad son puras. De Wanda Nara nos vamos al sartenazo número 64. 1764. Porque me hacen hablar de la China. Yo no quería hablar de la China. No quería, no lo tenía. Yo qué te mostré la semana pasada. El video. El video con el código cordobés. El video con el código cordobés. Bueno, mi amor, el fin de semana, ¿qué hizo? Se presentaron acá en Palermo. No. El nuevo Celi se presentó acá a pocas cuadras con un recital. ¿Y quién participó? Cuando tuvo que cantar la canción, mi amor, ¿quién participó? El juego del amor. No, Icardi, no. Y participó la China. Tenemos imágenes exclusivas, únicas. ¿De qué mañana? A ver, a ver, a ver. Y ahí lo tenemos. Y a la China. Vamos a verla. Mirá, se la bancó, ¿eh? Mirá. Hay que salir. Así es. Con todo. Con todo, China. Te quiero. Escúchame, la China. Ahí la tenemos. Sold out, chicos. Sold out de acá a pocas cuadras. Bueno. ¿Le escuchamos? Ni es canchera de la ropa, ¿eh? Sí, tenía los brazos, sí. Se acerca a su público. Es otro público, otra edad, ¿viste? Sí. Los chicos son más cómodos. La gente se sabe la canción, escúchame. ¿Qué dijo la China? Chiques, ¿no? Se dice así. Chiques, me tiembla todo. Tu fandom es todo lo que está bien, escribió Eugenia. ¿Cómo? Claro, se lo escribió al chico, a Santiago Cheli. Claro, lo robó. Cheli, por su parte, contó que el tema fue compuesto al mismo tiempo que escribió su segundo. Dijo, quería que hubiera alguien más en la canción que suma un color nuevo, una voz femenina. Y bueno, y acá está la China, chicos. El músico detalló que compuso la parte de Eugenia en una hora y media y quedó clavada en el tema, expresó Santi. Y bueno, mi amor, lo felicitamos. Le felicito a la China, que está revirtiendo su carrera, ¿no? De la actuación. Me gusta la canción, ¿eh? Está volviendo a la canción. Y a Santiago Cheli, que le da una cosa de popularidad y masividad. Así que, Santiago, una nueva oportunidad acá en la canción, ¿no? Porque es un chico que viene trabajando mucho y es muy talentoso, compone, escribe, canta. Así que, Santiago, un día tenés que venir acá al programa. Cala, querido, nos gusta el sartenazo número 24.727, contabilizado, que voy a hablar de todos la familia Montaner. Una feliz noticia. ¡Claro! Una feliz noticia. Vos sabés que la vez pasada, Ricardo y su mujer se convirtieron en abuelos. Claro. ¿Por qué? Porque nació Índigo. ¿Te acordás, Índigo? Lo mostraste. La hija, ¿te acordás? La hija de Baluna con Camilo, el chico de los bigotes a lo Dalí. Bueno, mi amor, la feliz noticia viene por parte de Mau. Mau, ¿viste que son los chicos? Mau y Ricky. Bueno, esta vez es Mau. Chachi, cachipichi, chichichiqui. Hacen todo junto. Todo junto. ¿Con quién está Mau? Con Sara Escobar. No relacionen, chicos, nombres y apellidos. Sara Escobar. Como yo me llamo Daniel Gómez. Claro, exacto. No relacionen con nada. Con nada. Bueno, mostró la ecografía del primer hijo que será un varón y se llamará como Claudio, Agustina, Marcelo, Ricardo, no, mi amor, se va a llamar como ¡Apolo! 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 Como el de Rocky, Balboa. Y yo estoy, mi amor, estoy investigando, ¿por qué Apolo? ¿Por qué Apolo? ¿Quién un... A ver. Mi amor, es uno de los más importantes multifacéticos dioses que ha sido reconocido como ¿qué? ¿Dios de qué? Del viento. De la luz. De la luz. Mamita, de la luz, del sol. Ah, Eolo es el dios del viento. La verdad y la profecía. La medicina y la curación. La música y la poesía. El chancho y la batata, todo. Apolo, todo. Pero bueno, vamos a quedarnos que es el dios de la luz y de la música. Apolo, familia Montanar querida, un beso gigante. Un beso a los Montanars. Indy, 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 indy. Indy, indy, indy. Póngale nombres normales, los Montanars. Igual me encantan los Montanars, agrego. Ayer fue el recital también, Lunapar vino mi prima de 9 de julio. Patricia, te mando un beso, cumpleaños. Se llenó, Lunapar, así que qué lindo que está todo. Chicos, les cuento que el teatro está todo explotado. Me encanta. Ay, qué bueno. Me encanta porque el otro día hablaba con Pachano en la red y me dice, me costó mucho conseguir sala. Mirá, qué bueno. Porque están todas las salas ocupadas. Hay trabajo y las salas se llenan. Y eso me encanta que los actores técnicos y toda la gente que convoca una obra de teatro o un recital estén con trabajo. Estén con trabajo. Cala, ¿sabés qué? ¿Qué? Tengo mucho más. Mucho más. Pero quiero comer esas cosas ricas que vos preparás. Ay, croquetita. Bueno, me voy entonces. Sí, por favor. Permiso, es convencido. Vamos a prender esas croquetas. ¡Hola, don abuelo!